...nos sigue a cada uno, hará motivo para andar llorando. Tu sangre de gorrión ya no merece que vuelvan los recuerdos del pasado. Si te vas, te irás solo una vez, para mí habrás muerto. Yo te pido que me lo hagas saber, quiero estar despierto, porque si te vas yo quiero creer que nunca vas a volver, dímelo y serás mucho menos cruel. Yo siempre supe entender, si te vas quiero verte partir, saber que te has ido sin adióses, el amar y el morir, nunca solo olvido, pájaro a tus pies, viento a mi querer. Yo te puedo comprender, sin saber por qué no te podrás ir. Yo te quiero despedir, y no será por eso que estemos separados. Aunque no te marcharás, lo nuestro está terminado, pero si te vas yo quiero creer que nunca vas a volver. Si te vas, con amor o sin él, debes ir. Si te vas, con amor o sin él, debes ir. Tu nostalgia y tu pena de ayer, no me enamoran. Mírate vivir, sangre de gorrión, te ha faltado corazón. Yo bien puedo ser, si te quieres ir, el que te ayude a partir. Si te vas, no te vayas así, llévate tu vida, si no puedes olvidarme y partir, volarás herida. Vente sin dolor, debes comprender, que soy el mismo de ayer. No hay mejor amor, que el que ya pasó, se siente al decir adiós. Y no será por eso que estemos separados. Aunque no te marcharás, lo nuestro está terminado, pero si te vas yo quiero creer que nunca vas a volver. Muchas gracias.